Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales a Call of Duty Modern Warfare Pero el antiguo, en PC chicos, estamos aquí en PC Hola, en serio tío, que cabrón, vale ha hecho bien el tío Vale chavales, estamos aquí jugando a Call of Duty 4 Modern Warfare en la plataforma de PC Porque me ha apetecido jugar un poquito, la verdad Y digo, vamos a grabar un poco lo que me ha apetecido, la verdad, jugar bastante a Call of Duty La verdad, y en PC no tenía ganas de encender la consola ahora, la verdad, para no vamos a engañar Hay uno, hay una toma Wow, holy shit Vale, y digo, vamos a grabar aquí chulo Y nada, pues estamos pasándonos bastante bien dentro de chavales Para que hay gente muy buena, por lo que estoy viendo, y muy enganchada Hace un montonazo de tiempo que no juego este juego En esta plataforma, la verdad, para no nos vamos a engañar Va tío, creo que en helicóptero... Ah no, hay uno está allí, tío, con las piñas, cabrón Vamos a tirar esto para allá Y bueno, ya de paso, vale, ya de paso Veis como está este juego en 2019 Vale, que es importante saberlo porque muchos de vosotros me lo estáis diciendo No me decís, uh, sube este juego en... En cada... en 2000... Perdón, en 2019, no, en 2020 Ah, mire, perdón por el regraso Vale, perfecto Vale, me lo cargo Ok, uno Perfecto Ah, que lástima, tío Vale, chavales, por cierto Estas partidas, vale, estas partidas son... Modificadas, vale Que lo sepáis todo el mundo Que estas partidas son todas modificadas El cual hay bot... Perdón, hay mod y todas esas cosas para... Bueno, para que las partidas duren más, tal y cual, vale En este caso yo he buscado partidas que no estén modificadas Porque no quiero... Lo único que está modificada si eso es la puntuación Y lo que viene siendo el hecho de... De... bueno, de lo único que está modificado Sería el... El hecho de... De la puntuación y del minuto de tiempo Que tarda el... La partida, vale ¿Por qué? Me he descargado... Bueno, hay muchas partidas con mod, vale El cual, bueno, pues te... Te permite jugar con distintas cosas Cambiadas, tal y cual Pero a mí eso no me gusta, la verdad Para que no me va a engañar Madre mía, que camperillo hay ahí, tío En serio, hay un campero, cabrón Que no vea cómo campea Eres hijo de fruta Wow, chaval, me ha reventado, tío La vida creo que está un poco minúscula también en este juego Creo Si no me equivoco Vale Así que, bueno, hay que tener un poquito más de cuidado Básicamente por el hecho de que, bueno Pues la gente Campea un poco, la verdad Me ha costado... No me ha encontrado... No me ha tardado mucho en encontrar partida, la verdad La verdad, me ha buscado muy, muy rápido Dentro de lo que cabe de este juego Que, bueno, que tiene su tiempo Pero... Aún así, sigue buscando partida, la verdad Y... Y dentro de lo que cabe Hay gente jugando Dios mío, me han apreciado Es que tiene respawn este, tío Flipante Flipante, flipante Me mata esa piña, tío Ah, vale, tío Esa piña no es mía ¿Qué me disparan? Me disparan el helicóptero de abajo Que es enemigo Buah, tío En serio Qué lástima Bueno, por cierto Este mapa, chavales Es uno de los mapas más chicos que hay Es una auténtica locura Aquí la peña... Flipad, ¿vale? Me saca la racha dentro de lo que cabe, tío Pero tampoco es que yo sea aquí El mismo Madre mía que camperillo Vale, recámbame esto Ahí hay un otro, tío No he cogido franco Porque... Iba a marquear mucho Y yo paso La verdad Hay gente abajo ¿Hasta arriba o dónde? Imposible, tío Me ha costado Esa gente lleva en la M16, ¿no? Ahí voy a tenerlo en cuenta Vale Soy nivel muy bajito en este juego Porque apenas he jugado Por cierto, este juego es pirateado, ¿vale? Que lo... A ver si vais a pensarlo pesado Para que como este juego tiene Tanto tiempo ya No hace falta que lo compréis La verdad Porque podéis jugar perfectamente pirateado En multiguador Madre mía, qué vicio tiene el cabrón Quiero la representación, hombre A ver, a ver Dios mío De mi vida, tío El enganche El enganche is real El enganche is real Bueno, recámbame esto Me mata, me mata, me mata No me ha matado de milagro ¿Qué es el G36? Vamos a coger el G36 No me gustan mucho el G36 Pero bueno, se puede utilizar Venga, abajo Abajo que hay más gente Exacto Vamos a tirar esto Bueno, a ver si quiere ¿Lo dejas en lo que es? ¿Hola? A ver Lo puedo cargar unos pocos, eh La verdad Este... Este es el G36, tío No veo nada, macho Con la mira que tiene Pero auténticamente nada, eh Es una auténtica basofia La verdad Me había agachado Vale, pues como estáis viendo también Las partidas duran Más de la habitual Que bueno, ahí veis que hay 11 minutos de partida Hay gente buena Hay gente manca Obviamente Que lo sepáis No va a haber siempre gente mala En este juego Aunque pasen los años Va a haber siempre gente buena Vale Que solo lo sepáis Voy a tirar la piña para allá Porque creo que puede haber gente Si no me equivoco Exacto Es una buena piña, eh No lo he visto, tío Me han tirado la piña Y no sé ni dónde estaba Vale Vale Vamos a tirar esto Lo tiramos aquí Por ahí sube gente Lo siento, tío O doble Una bolita doble Aquí tiene que haber gente Un momentito, un momentito Algo que ruede Me va a matar esa piña No me mata Guay Acabo de ver aquí Aún nota Vale, muerto Recargamos Probablemente no veía por él Es una tontería por mi parte Dios mío de mi vida Casi me mata Vale, perfecto Esto por aquí Ahí tiene que haber gente Porque mate uno Me conformo Vale, helicóptero Perfecto Tenemos otro helicóptero Quedan cinco minutos de partida Podemos continuar matando O dentro de lo que cambie Todo lo que podamos La verdad Uh, qué buena Aquí lo Aquí el AK-47 La verdad que revienta mucho Os pido al dato Que aquí el AK-47 Revienta mucho Yo no me acuerdo de la AK ¡Hala! ¡Tri! ¡Bueno! Lo que se acaba de sacar ahí Vamos a tirar el helicóptero Que no podemos Porque está ocupado Por el de mi compañero Voy a matar a la AK-47 Voy a matar a la AK-47 Voy a matar a la AK-47 No sé si se encarga ya el helicóptero Del compa Va a lavar el mío Muy bien Perfecto Tiene para adentro Hugo Corre La verdad que tengo Bastante previsión con esta arma Tío Esta es la M4 ¿Vale? Que lo sepáis Si alguien me va a preguntar Es la M4 Vale Voy a tirar piña para allá Tiro la UAV Hay gente aquí Cuidado Que me mata Perfecto Vale Yo creo que me va a matar El ataque de salto Tengo otro avión El titán Tío El titán es algo Que Que ojo al dato La verdad Espero que se esté escuchando Todo perfecto Chicos Que no haya ningún problema La verdad Pero vamos Vamos ganando Por cierto El tema de las partidas De las votaciones La verdad que no tengo ni idea De como va Por cierto Si estáis dando cuenta Las puntuaciones Son exactamente Como nos dan ¿Vale? Como los antiguos Son de 10 en 10 Y tú vas subiendo puntos Tal y cual ¿Vale? Sin ningún problema La verdad Ah, que lástima Lo ha hecho bien Vale Hay un helicóptero enemigo Que estaría bien Que lo reventemos Ah, tío Dios mío Rápido Queda 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 en 3 minutos Salía guay Que se reventase Tío Dios Hay gente Que me mira Súper rápido Tío Minuta Ah, estaba metiendo En el mirillo Ya Vale Tira el mío Tira el mío Tira el mío Mi compa Lo ha tirado antes El viejo puto El viejo puto Lo ha tirado antes Ahora lo ha matado Hay gente en medio Abajo Ahí Nos cubrimos Creo que me he cubierto Entonces Sí Por ahí creo que hay uno Exacto Es una auténtica locura La verdad En PC Ah Que lástima La verdad Que este juego En PC Es una auténtica locura Porque hay más jugadores De lo que hay habitualmente Aquí hay creo que 42 Aquí hay 12 Y creo que otros 12 En el otro equipo Hay 24 jugadores Eso es Una auténtica Ahí hay uno Vale Me tira la mía Para allá No para de haber helicópteros Hay de todo aquí La verdad No puede ser No puede ser Me quedas de munición Chaval No sé ni como lo he visto La verdad Para que no Vamos a engañar No sé ni como lo he visto Este hombre Vale Muerto Vale otro más También hay partidas También hay partidas De buscar destruir Porque alguien Lo quiere saber También Vale Si no hablo mucho Es que estoy medio dormido Vale Es que me ha dado Despertar a la sienta Manita sea Hay uno ahí ¿No? Vale También hay partidas De buscar destruir Los cuales Hay bastantes jugadores La verdad Oh Mira donde está el nota Tío Agazapado Como un mandril Vaya Vale Que en 40 segundos Yo creo que Estas son victorias Creo yo Bastante easy Me ha reventado el nota Me gustaría saber Donde estaba A ver Dios Madre mía Me ha destrozado ¿Sabes? El nota Me ha destrozado Fuertemente Ay Que lástima Nada Terminamos la partida Me va a matar Perfecto Nada Ganamos la partida 68 bajas 10 asistencia Y 34 muertes Ahí estáis viendo La conexión De la partida 50 de ping Que dentro Que cabe No está Nada Nada mal La verdad Decirlo Mandado Carabina Después Esto empieza rápido ¿Vale? Esto es una partida Tras otra Una partida Tras otra Una partida Tras otra Así que nada Mapa en Crossfire Momentitos chicos Porque Tengo que Mirar Un momentito Al mobile Vale Muy bien Let's go Vale Vamos a coger marines Vamos a jugar con el AK-47 Ya que los kumpas juegan con el AK-47 Vamos a nosotros Vamos a jugar con el AK-47 Ya sabemos Que esto va así Vale Tengo el RPG Por si acaso Por cierto Este mapa De Crossfire El fuego cruzado De También del Del Call of Duty Mobile ¿Vale? Este mapa Fue el primero Donde salió En este juego ¿Vale? Y aquí lo estáis disfrutando Pues Para todos vosotros Básicamente Dios mío De mi vida Son buenos Los compañeros La verdad El AK-47 Aquí revintan bastante A ver Yo sé que en el juego Antiguo también Este De la play Con su Dios No le da tiempo Tío Y en el nota Quiero la repetición De este hombre Aquí no hace falta Mucho apuntar La verdad Si estáis Si os estáis Dando Cuenta De lo que es Mato de Dos Tres Balas ¿Sabes? No más No más Vale No veo nada Madre mía Tío No lo veo Holy shit Mira donde está Está en el En el autobús En el autobús Está Casi lo mato He matado He matado uno He matado uno Con una piña Vale guay Ahí sí cojo un sniper Hay sniper aquí Deseriger Deseriger La deseriger Dorada No tengo Soy nivel Bajo La verdad He jugado poquito Estaba tocado de vida No se veía No se veía Hay que haber gente Creo Sí Había gente Vale Tiramos Los huevos Si los podemos Encerrar aquí Estaría muy bien Hostias ¿Qué coño? Dios mío de mi vida Chaval Vale Este huevo Se mantiene La verdad Que bastante bien Envejece Muy bien Dentro que cabe Tengo Vamos a poner un poquito De sniper ¿Qué coño? Oye tío Oye 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 Eso no te lo crees Ni tú Máquina Imposible tío No me coño Estarlos No los veo Por el tema De la sandía Y ya están muertos ¿Por qué? Impacto Ataque aéreo aliado En camino Vamos a matar Mi compa Por ahí es uno Vale Hay gente mala La verdad Jugando a este juego Ay Tampoco soy aquí El mejor del mundo Jugando a este juego Vale Por ahí viene uno Creo Vale He tirado VV Vale Otro más Vale Vamos a tirar Nosotros Luego El Dios Quiero tirarlo Déjame Vale Vamos a quedarnos Aquí un momentito Porque acabo de tirar Acabo de tirar el ataque aéreo Perfecto Aquí creo que hay uno Ha botado Hasta que flotan las bloquinhas Porque estoy viendo que me van a matar Los equipos se están auto equilibrando Perfecto Esto es una cosa bastante buena El tema de los equipos auto equilibrandose Por el hecho de que te pueden tocar equipos malos Te pueden tocar equipos buenos Y el juego Y el juego solamente equilibra automáticamente A ver Esto está bastante Bastante bien Esto está Es un detalle muy bien La verdad Esto obviamente está hecho por los servidores de los chavales Creo Si no me equivoco Hay más gente aquí No Creo que van a entrar más gente Pero no tiene ¿Me das el RPD? Así como dato Me han reventado Vamos que no podemos perder Hay un español ahí LOL Un españolito Ahí había uno Impacto Impacto ¿Te puedes creer eso normal? Que le haga impacto Madre mía Soy un poco malo La verdad Con el NET Y no es muy difícil Utilizarlo Por ejemplo Ese lo he matado A dos Está la gente Ahí hay uno Fallo 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 Madre mía La precisión La tengo en el culo La precisión La tengo en el culete Vamos a ver Vale Buena Vale Creo que puedo tirar ya el helicóptero ¿No? A ver si puedo tirarlo Dios esperenme a tirarlo Exacto Como si dispara ahí un poquito Y cruza el tiro ¿Sabes? Eh Ah Casi Joder Dios Se cruza mucho por ahí No Pues nada Vamos a atacar Vamos a atacar Vamos a atacar Aquí Nadie Por si acaso Me acaban de cambiar de equipo Me acaban de cambiar de equipo Esto no me gusta El equipo El otro era muy bueno Y este equipo es una mierda No me gusta eso Que te cambien de equipo Tienes que cambiar No sé ¿Y este helicóptero de qué coño es ahora? Bueno chaval No he muerto ¿Cómo me he muerto? Ah Me ha matado el helicóptero El que ha matado a mí Dios mío de mi vida Si no me da tiempo No me ha reaparecer Uy Hostia Que este es enemigo LOL ¿Este es enemigo? ¿Este es enemigo? ¿Este es enemigo? El enemigo Muy bien Se van a tocar el helicóptero Otra vez Porque yo creo que sí Eso lo merece Están un poco los equipos Desequilibrados Que hay gente Y tiene que estar con la Claymore seguro Guau chaval Casi lo mato Casi mato a ese pendejo ¿What? Tío ¿Qué dices tío? Madre mía Que falso ha sido eso Vale, vale, vale Vale, vale Como estáis viendo chavales No voy a jugar muchas partidas Voy a jugar un par de partidas Obviamente Vale Y este vídeo también Me va a servir a mí Para que veáis Cómo está este juego En 2020 Que bueno Dentro de lo que cabe Se conserva bastante bien La verdad Tampoco es que esté mal No hay hackers Eso sí es verdad Y eso es un punto A favor de este juego La verdad El tema de que no haya hackers Que nadie Arriba hay un nota Está va el Claymore ahí Qué cabrón Camperio Camperillo de turno Dios mío El agandaur este No veo cómo juega Tío Hay gente que tiene Muy mala conexión Yo tengo los sentidos de ping Pero lo noto bien Tío No me ve cinco En serio En serio Esa piña De dónde salió Esa piña De verdad Vale No sé dónde está la endo Tío Vente por aquí Le mata A Gandauro Tal vez Mi planta ese Tío Tío Cómo juega este hombre Tío Este hombre Le suda la polla ¿Sabes? Te mata De dos o tres tiros Y no veo Va con un lag Muy grande ese hombre Y cuesta matarlo La verdad Pero bueno No pasa auténticamente nada Ahí está muerto ¿No? Qué buena esa piña Eso yo lo mismo Que tira la vallada Buena Parece que me estaba buscando El nota ¿Sabes? Parece que el tío Me estaba buscando Me voy a tirar El over Madre mía No es posible La peña Como juega Una vez pasado El ataque aéreo Iba a ver uno Están las P90 Supongo que será buena La P90 Porque si la gente Lo utiliza Me imagino que esta gente Utilizará la P90 Por el hecho De que tiene muchas balas Y claro Y desde cadera Pues te destroza Supongo que será Por eso Ah Qué lástima Qué lástima tío Muy bien Bueno 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 chavales Pues creo que lo vamos a dejar aquí Yo creo que está bastante bien Habéis visto el juego Lo siento mucho por no hablar Tanto 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 Como suelo hablar siempre Pero es que me acabo de levantar De la ciste Y estoy un poco amonado La verdad Ahora vamos a engañar Y espero que lo hayáis disfrutado Por supuestísimo Espero que lo hayáis pasado muy bien Este vídeo Que hayáis visto este juego Que obviamente No recomiendo Que compréis este juego Ahora mismo Vale Actualmente Descargarlo por ahí Por internet Que está para todo el mundo Y no hay ningún problema La verdad Me mata el helicóptero En serio No me mata el nota Me mata el helicóptero Puta madre Vamos a matar uno con pistola Madre mía tío Tengo que matar a uno con pistola Hasta que no mate uno con pistola No paro Madre mía tío ¿En serio tío? Chetos igual A BAM Habéis visto ¿No chavales? El que lleve chetos El que lleve trucos ¿Vale? Será expulsado Y baneado Del Del este De este servidor La verdad Que este servidor Sinceramente Dentro de lo que cabe Va bastante Bastante bien La verdad Ahí ya me he cargado El nota que quería Vale perfecto Así que nada chicos Espero que os haya gustado Que le deis un pedazo de like Y decirme Por supuestísimo Si jugáis a este juego todavía Que por supuesto Tengo que traeros más todavía Black Ops 1 Black Ops 2 Modern Warfare 3 Modern Warfare 2 El nuevo Modern Warfare Black Ops 4 Por supuestísimo Call of Duty 2 Avan Warfare Muchos juegos que tengo que traeros En 2020 Para que veáis Como está el juego actualmente Y nada chicos De verdad Muchísimas gracias a todos Y nos vemos Tienes 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 Gracias.